¡Escenario! ¡Dímelo, carongo! ¡Arte, papi! ¡Suena, dice! ¡Vaya, Rencito! ¡Mañana seguro que te apoyan! ¡Ya saben, recortó que va a ir, ¿no? ¡A fuego, rato! ¡Tú más llamas! ¡Y juegas a la quince! ¡Rencito! ¡Esto está que quema! ¡Cuarto, juega! ¡Vaya, Rencito! ¿Qué lo mataron por celos? ¡Eso fue lo que dijeron! ¡Pero se andan preguntando! ¡Ay, quién fue el que lo mató! Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo ¡Qué pregunten, qué pregunten! ¡Qué averigüe en el arroyo! ¡Eso fue lo que dijeron! ¡Eso fue lo que dijeron! ¡Safaro fue lo que dijeron! ¡Se fue lo que dijeron! No, no, no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató Que no lo cargo yo. De ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargué que lo mato. Das asabue lка esa pelota o lva r Taxa saje. Viendo la ruta mirar que vuelve que fue de loco. D ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargué que lo mato. Que lo cargué que lo cargué caballero. Que lo cargué que lo mató. D ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargué que lo mato. Pero la placa vino negrito y la placa se lo llevó. Y ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mato. ¡Calla! Que lo cargue el que lo mato, que lo cargue el que lo mato. Que lo cargue el que lo mato, que lo cargue el que lo mato. Que lo cargue el que lo mato, que lo cargue el que lo mato. Que no, 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 que Que lo cargue, que lo mato Que lo cargue, que lo mato Que lo cargue, que lo mato ¡Gracias!